Lindo momento, siempre esperé hacer un gol a nivel profesional con Alianza. En la división de menores hice muchos goles, pero me faltaba a nivel profesional. Y para mí es un día muy importante hacer un gol con esta camiseta, que la amo. Y bueno, más allá del gol, creo que más feliz por el resultado. Veníamos de una derrota, de una caída dura. Y sabíamos que el partido de hoy se iba a presentar los primeros minutos duros. Hasta que encontramos el gol y creo que mantuvimos todo el control del partido y conseguimos hacer más goles. ¿Hay una discusión sobre lo que quisiste hacer en la celebración? ¿De qué se trató la celebración? De mis compadres. Mis compadres me habían hecho que me comprometa que haga el bailecito. Que Jefferson y Cucurucho lo hacen. ¿Ahora salió bien o no? Ahí no sé. Tienen que poner de nuevo. ¿Has hablado con Pablo? Siempre hablo, siempre hablo. ¿Qué le dices? ¿Te ha hablado? Ahorita no, no, no he hablado. Ahorita no lo he hablado. ¿Cómo estás conversando con Pablo? ¿Con Pablo Sabá? Muy bien, muy bien. Con Pablo, con... Hablamos mucho, ¿no? Lo que lo acabo de decir a tu colega. Hablamos mucho los entrenamientos dentro del campo. Con Mati, con Hernán, con Pablo. Tratamos de conversar mucho porque hay que ajustar esos momentos donde... Sobre todo en los entrenamientos donde se escucha más, ¿no? En los partidos no se escucha. Entonces tratamos de siempre estar en comunicación. De saber uno dónde está el otro, de estar juntitos y nada. Después los movimientos comienzan a fluir en el campo después de los entrenamientos. Generaste el penal, metiste un gol, caes más encendido, Pablo. Sí, sí, sí. O sea, quería hacer un gol como sea porque quería sacarme esa presión que tenía conmigo mismo, ¿no? Trabajo, me cobro mucho yo mismo. ¿Estás con mucha ansiedad? Estaba. Ahora estoy más tranquilo. Estuve, estuve, sí. Con mucha ansiedad. Con mucha ansiedad por hacer mi primer gol, por estar sobre todo 100% bien para los partidos, ¿no? Gracias a Dios hoy me siento bien, muy bien físicamente. El primer partido estaba en un 50%. El segundo ya comencé a sentirme mejor. Y hoy día ya comienzo a sentirme mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿te sorprendió que te dijeran, no sé si anoche o hoy, que ibas a ser titular? No, no me sorprendió porque, como te lo digo, en los entrenamientos trabajo mucho para sentirme leve, para sentirme rápido, para sentirme fuerte. Así que, nada, la semana pasada comencé a sentirlo, a sentirme con más empuje aquí, ¿no? De aire y así que, nada, hoy por hoy me siento muy bien físico. ¿Y el propósito que te produjo el titular aquí? ¿Qué te dejó? ¿Santitular? Mucha conciencia de que se venía un partido duro, difícil, con el último resultado. Y que teníamos que sacar resultados. ¿Vas a estar pendiente de lo que haga la U mañana, Pablo? No te puedo agradecer los rivales. No te puedo agradecer la Alianza Lima. La Alianza Lima está haciendo su trabajo, como siempre, como el mejor equipo del Perú. Así que, nada, tenemos cinco finales para ver. Dale, Pablo, gracias.